Hola chuy y chicas, bienvenidos a mi canal de Luzero Y hoy estamos en un nuevo vídeo que nos encontramos aquí en mi serie de Minecraft Hardcore Ya sabéis, esta serie en la que trata de grabar 30 vídeos seguidos, sí señor Pues nada, estamos ya en el 19º de estos 30 episodios, ¿vale? Que realmente no es el de la serie, ahora mismo deberemos estar en el capítulo... Si terminé la serie, en el capítulo 14 creo Y este es el 19º, pues ya sumáis 33 creo, entonces pues eso Estamos en el 33º episodio de mi serie de Survival, de Minecraft Hardcore, perdón Y pues nada, últimamente se me está liando bastante con el tema vida y tema comida Ya que debido a que no tengo armadura, pues tengo que gastar más comida en regenerar Y regenerar más, ¿no? Porque la armadura pues te protege y hace que te quites menos vida Y eso hace que tengas que comer menos Pero como me quitan mucha vida los mobs, me quito mucha vida O sea, pierdo mucha vida y tal Y luego tengo que comer más para regenerar esa vida, ¿no? Que me han quitado, entonces es un poco una liada Pero bueno, es un poco lo que hay por el momento, por el momento Entonces mi intención sería hacerme un full diamond Pero bueno, ya veremos Vale Ojo, un creeper, vamos a ir a matarlo, perfecto Ahí estamos Guay, guay Me gustaría al final de estos 30 días, por así decirlo Al final de junio matar el Wither O conseguir, o sea, conseguir full diamond, full mending Más o menos O sea, toda armadura de diamante y toda la armadura de diamante llena de mending Y matar al Wither Más o menos Esos serían mis dos objetivos Si cumplo los dos Ole, pero bueno, si solo cumplo uno No pasa nada, ¿sabes? O sea, está muy bien igual Entonces, vale, vamos a ir por aquí Perfecto, saltamos Saltamos, ¿sabes? En plan Ya no sé ni qué comentar En plan, sí, estoy saltando Gente, madre mía Venga, let's gonna jump Vale Si os acordáis En el anterior episodio estuvimos escogiendo un poquito Lo que vendría a ser el encantamiento del aldeano Vale, y en este episodio, pues lo estamos haciendo Vamos a hacer lo mismo, vaya Entonces, vale, vamos a ir por aquí Como veis, no tengo mucha comida He puesto un stack a cocinar Así que, no, ya seguirá cocinando Oh my god, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se han convertido dos en aldeanos zombies Por favor ¿Pero por qué? Vale Me crafteo esto Me crafteo aquí a crafting table Perfecto Vamos a... Ah, que tengo... Tengo dos meses de crafteo Vale, vale Venga, ahora sí que sí Ahí estamos Colocamos estas slabs Y pam, pam, pam Venga Y... Vale Colocamos estos troncos Tal vez los han pegado a través de... A través de aquí A través de los troncos Por cierto, no sé si se empieza a notar Pero tal vez me estoy empezando a quedar afónico Puede ser, ¿eh? Puede ser Estoy notando que no estoy empezando... Estoy empezando a manquear, ¿eh? A la hora de hablar Y... Tal vez es eso, ¿eh? Espero que no sea eso Porque... O sea, hoy tengo que grabar 30 vídeos Pero mañana también, ¿sabes? Entonces... Me gustaría no quedarme afónico La verdad, lo agradecería bastante Si no, pues oye Habrá que joderse Vale Eh... 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 A ver si encuentro lo que quiero Estoy buscando lo que vendría a ser Ahí está La poción Venga Y con la poción de debilidad Pues con una poción En teoría deberíamos tener suficiente Para todos los aldeanos La verdad Ya que... Es como de rango, ¿no? Hay distintas pociones Las que te bebes Las de rango Y las de superficie O sea, no Las pociones que te bebes Las que te puedes tomar ¿Vale? Las que, pues eso Te bebes como si fuese Una botellita Luego están Las pociones que puedes lanzar Y las pociones de área ¿Vale? Las pociones de área O sea, ahora sí que lo he dicho bien Joder Las pociones de área Son un poco las pociones Que consigues Cuando ya has matado al dragón Y coges aliento de dragón Esas que se hacen con aliento de dragón Esas son las pociones de área Son un poco las pociones más chetadas Sin duda alguna Pero nunca me he crafteado una, ¿eh? O sea, nunca he conseguido aliento de dragón En survival, la verdad Pero es que tampoco le veo mucha utilidad Al aliento de dragón O sea, a las pociones Ojo, ojo Se quema, se quema, se quema Bloque encima ¿Vale? Slap encima No te quemes, ¿eh? Le voy a echar agua Vale, le echamos agua Para que deje de quemarse Se le ha pasado la tontería, ¿no? Vale Perfecto Madre mía, que susto Pensé que se iba a morir Pues voy a colocar primero las slaps, ¿eh? Creo yo Ahí estamos Rompemos esto Uy, ahí estamos Colocamos Vale, vale Rompemos justo abajo Y ya no te quitas vida, ¿verdad? Colocamos esto Y queda bastante bonito, la verdad Yo creo que así no los van a poder golpear, sinceramente Vale, rompemos Voy a colocar esto Rompemos por abajo Y colocamos tronco por Ahí está, por los lados Otra vez Sigamos con el mismo ritmo Rompemos por aquí Y tronco por allá Vale Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal Ha quedado bastante bonito, la verdad Tengo que decirlo Que I like it ¿Vale? Bueno, este bloque lo voy a quitar Porque molesta un poco, la verdad ¿Vale? Colocamos esto por aquí Esto por aquí Rompemos Voy a colocar Vaya hombre Voy a colocar una slab Ahí estamos Colocamos esto ¿Vale? ¿Cómo queda esto? Como muy tocho, ¿no? Como muy... Ole, soy gigante, ¿no? No sé si me gusta dar esa impresión o no La verdad Lo voy a... Lo voy a dejar, ¿eh? Creo No sé, no estoy seguro, la verdad Pero bueno De momento se queda así Si luego no me convence Pues lo quito Pero bueno Voy a romper esto de aquí así Y me voy a dedicar A cambiarles la profesión A los aldeanos estos A ver si se les quita, tío Tengo... ¿Qué pasa? Que como son aldeanos Ah, vale, no Se tiene que actualizar el oficio ¿No? A ver, ahí estamos Voy a colocar todos los que pueda Y se le tiene que actualizar el oficio A ver Nada, a este no se... Al de la derecha no se le actualiza, tú ¿Qué te pasa? No lo he intercambiado nunca, ¿eh? Como estáis viendo Nada, nada, nada Está muerto, tú ¿Qué le pasa? ¿De verdad no se le actualizará? ¿De verdad no se le va a actualizar? Vale Mmm... Precioso, ¿eh? Minecraft Precioso A ver Y este último Nada Y estos dos No me fastidiese A ver Voy a romperlos todos Ahí estamos One by one Y... No le ha cambiado el oficio, ¿verdad? Efectivamente Con poster Nada Chaval Espavírate, ¿eh? ¿Pero por qué no se le quita el oficio? Por favor Lo estoy flipando bastante, ¿eh? La verdad Se le ha como bugueado Pero bugueado en plan Que va en serio, ¿sabes? En plan Yo me quedo así toda la vida Vale Este zombie Como que lo voy a matar un poco, ¿sabes? Simplemente para que no moleste a los demás No... No... Cerro el rencor Vale Aquí No veo nada Vamos a subir Vale Nada No veo nada Como Venga, comemos Ahí estamos Perfecto Colocamos esos dos Y vamos a ir tirando Voy a... Iba a coger otro No sé si coger otro o no La verdad Si coger otro y matar el que tengo La verdad no sé si es la mejor opción O qué Pero lo podría hacer perfectamente Cogemos las patatas Perfecto Ya tenemos las patatas Y ahora ya sí que sí Podemos ir tirando Vamos a andar para lo que vendría a ser la zona de aldeanos Y a ver qué tal... Qué tal va Vale Replantamos la flor esa que la he quitado sin querer Y... Eh, eh, eh Vamos a volver ahí Es que... Perdónate gente Pero es que... El oficio este Al chaval este no se le actualiza, ¿sabes? Venga Vamos a hacer... Ahí estamos Vamos a romper esto Rompemos esto Vale Ahora ya sí que sí Debería funcionar lo de la tril, ¿eh? Voy a matar a estos aldeanos Para que no molesten Ojo, eh Lo que estoy haciendo Todo esto por un aldeano, ¿eh? He matado ya Todos los de su familia Venga Vamos por aquí Perfecto Patata asada Venga, comemos Antes se llamaba papa No sé por qué Lo han cambiado Nada Ahora se ha hecho carnicero el otro Estoy flipando, tío Voy a llorar, ¿eh? Voy a llorar Oh my god ¿Por qué te has vuelto carnicero, tío? ¿Por qué te has vuelto carnicero? Oh my god ¿Qué es lo que les da este oficio? La verdad Lo desconozco Tal vez el ahumador Les da este oficio ¿Puede ser? Si yo quito el ahumador ¿Se le va a quitar el oficio? ¿Puede ser por eso Que se vuelven carniceros? No sé, eh Lo desconozco Vale Venga, vamos a... Vamos a ver el chaval este Si sigue teniendo el oficio O no Jo, lo tendrá Lo tendrá Lo tendrá Waterdrop Lo tendrá Lo tendrá Lo tendrá Lo tendrá Y no lo tiene Era por el ahumador Tío, que me está diciendo Si está a tomar por saco el ahumador Pero bueno Y este robo, tío Madre mía Este episodio En ese episodio Han pasado cosas bastante raras, eh Todo hay que decirlo Vale Y ahora ya Eh... Trata ya de ir alternando, ¿no? Un poco en el... Eh... Aldeano 1 y en el aldeano 2 A ver cuál de los dos Me da un encantamiento Mediana... Bueno, me da un encantamiento Sí Medianamente, bueno La verdad que sería De agradecer Ya que... Ya que los he transportado Y los he sacado de esa jaula Llena de los otros aldeanos Que están ahí Muertos de hambre Pues... Después de haberlos rescatado Yo creo, eh... Me merezco Me merezco paga Entonces... Nada Vamos a ver si... Me dan libros, tío Voy a colocar Lectarn porque si no Va a estar chungo Y agilidad acuática 2 Que guay, tío Que ofertón, eh... Que guapo, eh... Muchas gracias, aldeano Muchas gracias Fortuna 2, eh... Ojo Podría conseguir fortuna 3 Si es que no lo tuviera ya La verdad Porque... Ya lo tengo Vale Perfecto Vamos a ver Que me da ahora Infinidad 1 Por un precio Más alto Que el otro Que tiene Nada Muy bien, muy bien Los aldeanos De la 1.13 Vale Bueno, para Java Porque para Minecraft Petro Que es 1.14 Pero bueno Que ya más de uno lo dirá, ¿no? En plan No, pero si ahora estamos en la 1.16 ¿Qué está diciendo? Pero bueno Cosas de gente pija Jaja Vale Ahí estamos Quitamos el lectern Perfecto Atracción 1 Oh my god Y... Estantería Nada, nada Esto está siendo penoso, gente Esto está siendo lamentable Lamentable Nada Estantería Oh my god Estantería también Ojo Nada, protección Buah Pues nada Voy a ir despidiendo el episodio por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Si así Dejad un buen like Y... Nos veremos En la próxima, gente Chao ¿Qué es lo que me duele? ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Qué es lo que me duele?